Sálvame es una aventura diaria. Cada tarde, cuando dan las 16 horas, los espectadores no saben que se van a encontrar en sus pantallas, como ocurrió el 21 de julio cuando en lugar de las presentadoras habituales estaba Isa Pantoja. Espero que no echen de menos a María Patiño porque yo ocupo el mismo espacio en su pantalla. Si estarán preguntando qué hago yo en Sálvame, comenzaba la hija de Isabel Pantoja llenando un plato vacío de colaboradores. Isa P. había acudido a Sálvame por primera vez con un objetivo muy claro, pedir el voto para Anabel Pantoja, que se jugaba esa noche el pase a la final de Supervivientes contra Nacho Palau. Durante estos 13 años, aquí se ha hablado mucho de mí. A veces bien y otras, no tan bien. Hemos tenido una relación complicada, pero los amores reñidos son los más queridos. A quien quiero muchísimo es a mi prima Anabel y por ella estoy aquí. Por primera vez me siento en el plato de Sálvame con un objetivo, conseguir que mi prima Anabel se salve esta noche y llegue a la final de Supervivientes, explicaba la defensora. Al volver de publicidad, Patiño seguía amordazada y atada e Isabel Pantoja ocupaba el sillón de presentadora. Tenemos que conseguir que un Pantoja liga a la final de Supervivientes, lanzaba como alegato. Tras una nueva pausa publicitaria, María Patiño regresaba al plato a hombres de Kiko Jiménez, Pipi Estrada y Rafa Mora, que la llevaban hasta su sillón para que volviera a asumir su rol esa tarde. Un intento fallido pese a los esfuerzos de Sálvame e Issa Pantoja por reunir los votos suficientes para que Anabel Pantoja se salvara de la expulsión, Nacho Palau ganó el duelo. De este modo, la colaboradora del programa de la fábrica de la tele ha quedado en quinta posición, exactamente la misma que consiguió su prima cuando participó en Supervivientes en el año 2015. Gracias por ver el video.